Música Necesito un billete ¿De dónde? Para casa Viene a casarse Esa bandeja en el altar En 3, 2, 1 Música Hace 3 años yo me vine de Uruguay a empezar de cero acá en España y cuando llegué a los 15 días yo me contacté con los productores a raíz de mi hermano es director en Estados Unidos y conoce a Mariela y me dijo mirá tomate un café con ella, yo le quería contar sobre una idea y dije mirá me encantaría poder dirigir una película y estaba pensando en dirigir un musical, yo vengo de publicidad en Uruguay y Mariela me dijo me encantaría, quiero producir un musical, nunca hicimos un musical en Tornosol y me preguntó que idea tenía en la cabeza y le dije mirá, me gustaría hacer un musical con las canciones de Rafaela yo soy fan de Rafaela toda la vida y Mariela dijo bueno, vamos a hacerlo y así arrancó la película un poco de la nada yo también cuando me lo mandaron fue como, pero me han visto cantar o bailar alguna vez, es imposible que sepan... no, tú habías dicho algo, habías sacado algo sí, pero no lo habían, pero no... sí, pero creo que no lo habían visto y... y... como de la nada, pero la verdad que con mucha ilusión pues yo tenía como ganas de de hacer un musical y de aprender un poco más de de ese mundo y me pareció un un regalo caído del cielo, además estaba en una temporada en la que no quería ocurrir y le dije a mi rapper, no quiero hacer nada a no ser que sea súper especial y vino esto y no es imposible decir que no a mí también como, muy sorpresa o sea, fue una sorpresa porque porque fue un ofrecimiento y yo no... digo pero como saben que yo puedo cantar o no y dije, bueno, pues nada, yo no voy a no seré yo quien diga oye, mira, hacerme una prueba no, quiero hacerlo vale, pues me lo leí, me encantó es que además era con Rafaela Rafaela Carrá, que es que no es que tuviera mi habitación forrada de postres de Rafaela, pero sí, igual que Ingrid hemos crecido con ella y era alguien que a mí cuando hizo su programa en España me fascinaba y de repente con canciones de ella me imaginaba bailando me lo imaginaba todo y decía gracias, gracias y enseguida dije que sí si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más bueno, pues a través de los universales, no el pictures y el music se ponen en contacto con conmigo para para hacer este tema y se ponen en contacto yo creo que la forma más bonita que es eso es muy guay ¿qué quieres hacer? y a partir de ahí ya barajamos mil posibilidades y decidimos pues hacer esta esta versión junto a Bruno de Abruz pero wow te llega como diciendo de verdad me vais a poner en este compromiso dio mucho respeto indecente 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 para partir y investigando en internet sobre Rafaela sabíamos que Rafaela le habían censurado en Italia en los años 70 al Vaticano y descubrimos que en los años 70 en España hubo un censor oficial en Televisión Española que trabajaba minuto a minuto para censurar cosas ridículas que pasaban delante de cámara y encontramos una ley que el hombre había escrito en una serie de ideas un libro de códigos que estaba basado en el código de Estados Unidos de cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer en cine y en televisión y encontramos que había una ley que se ha prohibido los bailes en los que no se despegaran los pies del suelo porque de esa manera el baile pierde su calidad gimnástica para ganar la erótica dijimos ahí está la película era solo esa frase y dijimos claro si el personaje que va a ser una bailarina porque en las canciones de Rafaela se habla sobre bailar dijimos bueno que tal si este personaje se enamora del censor oficial de Televisión Española esto es muy fuerte o sea es como hoy en día la música caduca un artista saca una canción y que tiene de vida 3, 4 meses o sea ha cogido otro ritmo la música y yo creo que es un privilegio ser artista como Rafaela y que tus canciones siempre vivan o sea de hecho viven tanto que yo no yo me sabía las canciones de Rafaela y yo no crecí con Rafaela y yo no sé cuando me las he aprendido pero las están en están en nuestro ADN forman parte de nosotros entonces eso es una maravilla fue duro porque teníamos que investigar mucho sobre España en los años 70 gracias a internet hoy en día hay muchas imágenes de referencia y sobre todo del mundo del plató de televisión española y de la calle la calle sí hay muchas imágenes pero teníamos que buscar también esa manera de mezclarlo y realmente se nos dio muy bien por suerte este poder contar a través del arte ¿no? de los años 70's María tiene un espíritu al que da muchas ganas adherirse ¿no? o sea hay una cosa ahí justamente esa libertad y esa alegría y un poco esa inconsciencia de lo que pasa por detrás y de la realidad que es muy gustosa a la hora de jugarla e interpretarla porque te quitan muchos pues uno te quitan muchos miedos y muchos pudores y todo yo creo que hay amparo a ver como por una parte tú una parte sí liberada pero luego es muy tradicional entonces a mí me gusta mucho como adentrarme en entender cuáles eran sus motivaciones de vida sabes que es lo que a lo largo de la peli ya quería y luego es verdad que hablando con Nacho pues de cara hacia el final pues le decía joder si el viaje es que que a través de conocer a María pues ella se empieza a plantear bueno pues si no encuentro un muchacho para casarme pues pues me quedo sola y no pasa nada que a lo mejor en esa época por aportar algo o sea era parecido que ha cambiado mucho pero había pues algunos ajustes que Nacho además que es maravilloso es súper abierto para propuestas nos escuchó nosotras le transmitimos las dos estábamos de acuerdo vamos a darle más fuerza a la relación de amistad porque ya que la peli habla de todo esto fue increíble realmente tuve mucha suerte de trabajar con con este pedazo gigante de reparto tenía miedo al principio porque no los conocía realmente no conocía muchos actores de España y que tampoco había trabajado con ninguno entonces cuando me pusieron trabajar con Ingrid con Verónica con todo esto es increíble tuve mucha suerte porque ellos son buena gente y nos llevamos súper bien y son como uno entonces podía hablar podíamos tirar ideas cero divismo digamos tenía mucho miedo más que nada con Pedro Casablanck porque me parecía como un actorazo con veía su filmografía decía uy voy a trabajar con este hombre y lo voy a dirigir entonces era como imposible pensar yo dije ¿qué le voy a decir yo? que nadie ha dirigido nada o sea solo publicidad este a Pedro y todo lo hicieron tan fácil eran somos amigos que realmente un pedazo de reparto que hasta el día de hoy siempre estoy tipo agradeciendo por haberme lo hecho fácil fiesta que fantástica fantástica esta fiesta que fantástica fantástica esta fiesta esta fiesta es la que descubrís tu amor sí ensayamos mucho con Toni Espinosa que es coreófono tú seguro que sabes quién es y él desde el minuto uno que se incorporó al proyecto empezó a trabajar con nosotras y ensayar las coreografías y luego dimos clases de canto por nuestra cuenta ensayamos las canciones tiene mucho trabajo hacer un musical porque al final son tres disciplinas que están relacionadas entre sí pero que tampoco tienen tanto que ver entonces aunar interpretación con el canto y con el baile no es nada fácil es el trabajo de una cosa multiplicado por tres no sé ojalá porque creo que hace muy bien al alma y que sienta muy bien ver películas de este tipo pero es muy difícil hacer un musical requiere requiere mucha gente trabajando mucho dinero mucho tiempo y entiendo que sea difícil levantar películas de esta índole pero si Esplota funciona que ojalá funcione podría ser ¿no? intentar abrir una puerta a este tipo de... si nosotros además que nos llamen para todas con la cultura española eso sí que nos llamen a nosotras por supuesto mira que con cultura española la cultura española que tenemos el folclore que tenemos anda que no podíamos hacer aquí musicales alucinantes si ojalá que regresen los musicales ¿no? porque porque son para mí películas que justamente ayudan a escapar de la realidad y tienen un poco de musicoterapia los musicales o sea puedes ir muy enojado y te vas a ir relajado porque la música tiene ese poder sobre la gente lo difícil obviamente en el momento de dirigir o hacer un musical o producir o escribir un musical es el tema de las canciones entonces qué tipo de canciones vas a poner o qué canciones originales vas a escribir y en Explota la suerte inmensa que tuvimos es tener a Rafaela y sus canciones que ayudan a justamente armar una historia linda y que y que te salgas con buen rollo sabes que yo estaba justo en una obra pasa que no he podido hacerla porque con el covid y todo se me ha solapado proyectos y me he tenido que salir pero estaba haciendo mujerescitas en el español y ahí yo cantaba y bailaba la verdad estaba súper contenta ¿En serio? sí y me he tenido que ir pero o sea que sí 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 ahora que ya hemos aprendido de los buenos ¿por qué no seguir desarrollando en este ámbito? sí yo en la en la serie que estrenó para Amazon se llama tres caminos también hago de cantante dije bueno ¿qué está pasando? porque te han seguido sí me gustaría mucho me gustaría mucho me acuerdo que me hacía mucha ilusión que además cuando estabais con lo de los premios yo entraba a votar siempre por supuesto a todos nosotros a todos los nuestros claro que sí a Ima y nos votábamos entre nosotros y siempre me gustó mucho el género de teatro musical o sea a mí yo cantar y actuar al mismo tiempo y además en la piel de otra persona sabes porque eres un personaje puede ser quien quiera quien quiera ser y eso me parece mágico y me gustaría mucho ¿tienes alguno favorito? Molagos uff a mí si algún día alguna compañía trae ese musical aquí creo que además iban a estrenarlo no sé si lo han estrenado corrígeme en Londres sí o en Broadway sí pero en Londres lo iban a estrenar en este verano stage y creo que al final no no que claro que Londres me queda más cerca para verlo y es un musical que nunca he visto en directo y me parece mágico o sea yo desde chiquitita en mi casa interpretaba satín siempre jajaja desde esta noche cambiará mi vida ¿qué os dije? ¿eh? ¿qué os dije? ¿ahí? yo hace que no bailaba así hace años ¿te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro? el retiro qué romántico me encanta le diría que vaya a ver Explota Explota porque porque Explota tiene todo lo que lo está buscando ahora justo este año que es un año muy complicado un año que nos robaron a todos y que y que va a ser una película que por casi dos horas te vas a desconectar y te vas a olvidar de todo y te vas a reír muchísimo porque los actores están increíbles que estaba súper currado eh hacía tiempo que yo creo que no salía algo en nuestro cine así eh te hace sonreír te hace pensar te hace vibrar te lleva por un viaje súper bonito de fantasía de color eh te hace plantearte sobre todo para nuestras generaciones eh lo que lo que veías ¿no? lo que sucedía antiguamente eh cuando Ingrid se baja la falda y iban con la con con la regla midiendo cada al centímetro ¿no? eh y y dices madre mía esto era así yo salía en bikini casi el otro día a cantar es que ¿sabes? y si esto sucedía y hay gente como Rafaela Carrack que luchó para que esto no sucediera que cada uno fuera libre a su forma encima de un escenario sobre todo las mujeres ¿no? que eran las que más problemas teníamos y y y creo que es necesaria lo que te hace sentir es necesario y falta mucho hoy en día por las circunstancias que hay en el mundo y te vas a te vas a sacar de 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 todos los problemas durante un par de horas pues que si quieren recibir un chorro de alegría y y pasarse un tiempo divertidísimo sin sin más o sea de risas de cantar bailar vais a salir moviendo el esqueleto porque es que es inevitable yo cuando la vi dije ¿qué me pasa? es que salí eh además termina con ese tema de la guerra que es que no me lo esperaba y terminas aquí y dices joder claro si la vida es esto la vida son las relaciones el la alegría de vivir las también transmite como que todo es posible que los sueños son posibles es una gran peli para este momento que es fantástica fantástica esta fiesta que es fantástica fantástica esta fiesta esta fiesta con amigos hola a todos soy Ana Guerra soy Nacho Álvarez Verónica Echegui y yo soy Ingrid García Jolson los invitamos a ver esta película que te va a hacer desconectar de lo que está sucediendo afuera es cine seguro yo voy al cine mandamos un saludo para los seguidores de Broadway World los quiero mucho explota 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 explota